Hola que tal, soy Mololo Si os acordáis ya abrí eso De abajo, ya lo abrí Y ahora nos vamos a meter por ahí Con la sana esperanza Bueno ya lo visteis, esto lo visteis lo que ya pasaba yo Cuando entraba por aquí lo que pasaba era lo siguiente Que decíamos, ostras si aquí no es Bueno, soy Mololo y esta es Chanchu Croft Y hola Chanchu Croft Aquí estamos con nuestra musiquita Ochentera Para jugar a este juego de los 90 Un saltico Otro saltico La tenemos domeña La tenemos domeña, domeña ¿Te sientes domeña? Me siento domeña del top A la Chanchu Croft Al agua Por aquí no es, por aquí no es Un Cucudrulo, adiós Cucudrulo, dile adiós Adiós, adiós Cucudrulo, adiós Vamos a coger un poquito de aire y seguimos Espera que aquí hay un corso Súbete Web Detrás ni nada, ¿no? No sé si detrás hay algo ni nada No, vale Vamos a ver Si le damos aquí, ¿qué pasa? Nada No, que no ha pasado nada ¿Algo habrá pasado? No, te digo que nades Que nades Sí, bueno, si no se me va a comer Cucudrulo Y nos apetece nada Mira, me imagino que se habrá abierto esta valla Eh, 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 chaval, chaval Uh, 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 que nada ha pasado Yeah Ahora vamos a parar este sitio, ¿ves? Salpa para arriba antes de ir a jugar No, para arriba, niña Para arriba antes de ir a jugar Otra vez Que no Que subas para afuera, tía Tonta Ya está, ya está No te falta meterse tampoco, eh Con la... ¡Uy! Que salga del agua ya Es que está muy rica Está muy rica, muy fresquita, hombre Venga, para afuera del agua, puñeta Ahí Te vuelvo a meterme enfado, eh Aquí teníamos andar despacito Y aquí teníamos los pistoles Los pistolones, vale Y como anda de vidilla A tope Pues acabamos de empezar el nivel Pues te acaba de comer un botiquín así Por tontería No, 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 no Eso, eso A la huica no, por favor ¿Qué hay por ahí? Pues parece que hay algo, sí ¡Coña! ¡Me cago en la leche! Susto que me ha dado En la mierda de Cucuturo ¡Mierdero! Cosa dice Claro, hay que fastidiarse, eh Que decir menos palabrotas Que esto lo va a empezar a ver Niño, este canal a veces, tía No lo veo yo pasando eso, eh ¡Pulva! ¡Pulva! ¡Joder con los gorilas, eh! Lo que aguantan Mejor, 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 mejor Ok Vale, vamos a ver ¿Qué hacemos ahora? ¿Esto es un bloque para sacar? Porque tiene asa No Por un momento había pensado A lo mejor es un bloque para sacar Porque como tiene asa Eh, sí llego hasta aquí Vale Me he subido hasta aquí ¿Para qué me ha valido? Para nada Para ver un poco el mundo Ahí arriba hay un montón de palancas Pero un montón De palancas Y desde aquí no llego ni de coña Vamos a intentar llegar hasta ahí Hasta ahí vamos a intentar llegar Vale Vamos bien, vamos bien A ver si hay algo de interés aquí arriba Arquitectónico O arqueológico O A ver, chifléstico Nada Como si no Bájate ¡Hala! ¡Hala, borrica! Venga Aquí te puedes subir tú Y el salto No Vamos a empezar la ruta Pero vamos a hacer una cosa Se me ha ocurrido una manera de hacerlo Mucho mejor ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ahora, cuando empieces a subir Y tal Lo que vas a hacer es que no te vas a caer ¿Vale? Vale A ver si funciona Oye, pues si No cayéndome Parece que avanzo más, ¿eh? Ahí hay unos rifles de escopeta Poing ¿Ahora qué? Ahora ese de ahí voy O sea, unos rifles de escopeta No, unos cartuchos de escopeta Eso, unos cartuchos de escopeta ¿Pero es un rifle o es una escopeta? No puede ser una escopeta rifle No sé No se me hace raro, ¿eh? Venga Yo creo que ahí sin carrerilla Muy bien Muy bien, man Te ha quedado divino, ¿eh? El mejor consejo que me has dado en mi vida Vamos No he oído un consejo que me haya gustado más Desde que me dijeron que la ropa interior hecha con cartones de zapatos No picaba Con cartones de zapatos te recibe la caja de zapatos de cartón, ¿no? Me refiero a lo que me salga a mí del mus ¿Vale? Es fascinante Es fascinante Vete para el salto de italia Es hora muerta, niña Es hora muerta Se puede tirar uno así A la venga Paing Voy a coger un botiquín que hay allá arriba No va a ser útil para el futuro Si es que llego Ni de coña ¿Cómo voy a llegar ahí? Está altísimo No puedo coger ese botiquín Imposible Es imposible ¿Cómo voy a coger? No puede ser Bueno, a ver ¡Ah! 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 Bueno, un montón de palanquicas, ¿eh? Un montón Venga, dale a todas A ver qué pasa A ver, yo le doy a esta, ¿no? Y no pasa nada Y entonces le doy a esta Y no pasa nada Y entonces le doy a esta Y no pasa nada Y entonces le doy a esta Y no pasa nada Y entonces le doy a esta Y no pasa nada No ha pasado nada No se ha abierto ninguna de las puertas Esas que hay ahí ni nada Nada, no he pasado nada Bueno, pues baja por aquí A ver si hay otra palanca de abajo O para darle o algo Sí, hay otra aquí Aquí abajo hay otra Venga Wey, wey, wey Ya está Ya está, he abierto otra puerta Y te ha quedado divina Pero ¿sabes lo que pasa? Que está todo cerrado No has hecho nada Todo lo que has hecho hasta este momento Sí No ha valido para nada De momento al menos Vamos a explorar más caminos Debe ser un acertijo de... De palancas Que suele quedarle algunas o algo No sé Bueno, vamos a explorar más territorio Pam, 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 pam Plam, 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 plam ¿Por aquí qué hay? Esto va a ser uno de esos niveles Que se pierde uno Joder, chaval, esto es enorme Aquí no hay quien se aclare 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 Nos vamos a perder Ya he visto que hay un gorila en el techo Ya lo he visto Ten cuidado, molón No hay quien se aclare No hay quien se aclare Se aclare El gorila en el techo ¡Puña! ¿Para qué quieres tanta munición de escopetas Y luego nunca usar la escopeta, niña? Todavía no te has visto usarla, eh No te hemos puesto un botón Además, ni siquiera te hemos puesto un botón De usar la escopeta ¿Por qué siempre hay que saltar y disparar? No me siento así yo de guay Bueno, mira ese día ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué tiene hecho el cráneo estos bichos, chaval? Es tremendo, eh Vamos a ver Aquí no hay nada No, pa'l lado A ver, bonica Pa' no, salta pa'l lado Pa'l lado Estamos intentando movernos deprisa ¡Deprisa! ¡Ay no hay nada! ¡Ay no hay nada! ¡Ay no hay nada! Ahí no hay nada! ¡Ay no hay nada! ¡Ay no hay nada! ¡Ay no hay nada! ¡Ay no hay nada! Se oye fuego gamen por aquí cerca No hay nada no hay nada No hay nada O sea ¿Venir hasta aquí no ha servido para nada? No puede ser Me da un patatuso Vale Pues esto debe ser un sitio por el que se vuelve Y no un sitio por el que se va Deduzco Seguimos explorando Nada Todo esto es un sitio para bajar Para subir ninguno Nada Todas rampas Por aquí tampoco se va Vale Vamos a buscar por otro camino Paim 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi cabeza! Hacía rato ya que no dejabas tu cara pintada ahí en una pared En colorado así Paim Pim 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 Venga haga por aquí Venga La escopeta A tomar por saco ¿No tenemos 400 millones de cartuchos de escopeta? Pues vamos a empezar a usarlo A ver Por ahí parece que se sube Y por aquí abajo ¿Qué hay? Pum pam 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 norms Pum pam 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 opaque Han Ramón A Freight�� Tú también ¿Alguien más quiere? ¿Qué? ¿Qué? Una puerta que se abre ¡Chaval! Me da mal rollo Pero es una puerta y se ha abierto Es lo que no estoy consiguiendo Hasta este momento lo que no hemos conseguido ha sido precisamente esto Que se nos abrían las puertas a nuestro paso Otra palantica ¡Vaya! ¡Eh, eh, eh! Yo eso lo llamo éxito, bueno éxito Yo eso lo llamo avance, que es lo que no hemos tenido hasta ahora Sí señor, sí señor, he notado Eso ha sido una diferencia Reconocible, ¿eh? En relación a nuestro éxito anterior ¿Dónde estará El jardín verde ese Que acabamos de ver ¿Hay otro gorila? Ha aparecido ahí el otro gorila ¡Date por muerto! Y me han matado a ellos a mí ¿Y qué pasa? Que no he guardado ¿Desde cuándo no he guardado? Dios mío Dios mío Y así de vuelta ¡Hala! Y así de vuelta Mucha música para tampoco Bueno, 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 bueno Aquí había unos monos que me mataban, ¿no? ¿Dónde estaban? Los monos que me mataban antes ¿Dónde estaban? Por aquí Se hemos saltado todo eso Aquí están Los monos que me mataban Están aquí ¡Que deje de matarme ya, mono! ¡Hala! Bueno, no ha sido para tanto, ¿eh? Como nueva Como nueva ¿Hay más monos que me quieren matar o qué? Se da por monos, chaval Se da por monos, ¿eh? Bueno, pues hemos abierto una reja Así todo de verde Que a saber dónde cojón está Vamos a ver por aquí Espera, espera, espera ¡Eh, señoras, señores! ¡Gorilalandia, chaval! ¿Hay más? Ahora ya no, ya no hay más Ok Vale Eh... A ver si ahora encontramos algo útil ¿Qué hace? ¡Está cerrada la valla! ¡Me cago en 10! Se me acaban los sitios a los que ir Y están las vallas cerradas ¿Y el reloj de sol este vale palgo o qué? ¿Qué va a valer palgo? A tocar los huevos Ta-ta-ta-ta-ta-ta-tan-tan Eh, un caminico secreto Lo he encontrado yo solico ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vaya! ¡Coña! Midas Pues sabe lo que voy a hacer Espera un segundo De esto me acuerdo Os va a molar Acabo de guardar, ¿vale? Mira lo que pasa Vais a ver, qué chulo ¿Qué sitio? ¿Qué es? ¿Esto qué es? ¡Eh, la mano de Midas! ¿Y qué hacía la mano de Midas? ¡Ah! Oye, no me... ¿Qué pasa aquí? No me está molando nada, ¿eh? ¡Me cago en tu padre y en toda tu familia! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, pues aquí estamos Donde Midas ¿Y qué hacemos aquí? Donde Midas ¿Eh? Nada Disfrutar de su presencia Básicamente, ¿no? Vale Pues sí, ya está Es para eso valía esto Bueno, por lo menos No nos lo hemos perdido, ¿eh? ¡Hala! A ver si hay más caminos todavía Porque esto de momento Es muy mal Esto no se abre solo Como la otra puerta de antes Pues donde Midas No había más sitio Ni más nada Y lo que no apetece es Morir convertido en oro De manera horrible Y espantosa 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 Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pues nada, ya hemos dado toda la vuelta Ya hemos dado toda la vuelta Estos son todos los caminos que hay aquí en la pantalla Ahora, ¿qué hacemos con ellos? Por lo menos hemos matado a todos los monos Bueno, lo que voy a hacer va a ser Que voy a cortar ya Se acaba aquí el capítulo Y el siguiente lo empezamos de aquí Venga, muchas gracias por los vídeos monetes Está gustando así Darles me gusta Suscribiros al canal Comentar Sobre todo por favor comentar Y asomaros a patreon.com Barra moloro Para ver Para descargaros canciones mías En MP3 Muy graciosas Muy frikis Y para Y para jugar en mi server de Minecraft Venga ¡Hasta los monetes! ¡Gracias!